Un tremendo fin de semana el que vivió el equipo de Enrique Elche Reyes después de haber sufrido en su visita a la Angelópolis. Ya de regreso en casa, los guerreros de Oaxaca terminaron barriendo en la serie de fin de semana a los rojos del Águila de Veracruz. En el duelo del viernes, los bélicos terminaron con pizarra a favor de 5 carreras por 4, siendo el pitcher ganador, el dominicano Marlon Arias, quien lanzó por espacio de 5 entradas completas, aceptando solo 2 carreras. Por la ofensiva guerrera, el receptor Erick Rodríguez conectó su segundo cuadrangular de la temporada. Para el segundo duelo de la serie, pudimos disfrutar de tremenda joya de picheo por parte del abridor Sergio Valenzuela, quien cubrió la ruta completa y solamente recibió 3 imparables por parte de los visitantes, blanqueándolos y dejando pizarra final de 6 carreras por cero. Ya con la serie en el bolsillo, los guerreros de Oaxaca terminaron sacando la escoba en el Vasconcelos y ganando el duelo de domingo, 7 carreras por 6, con una buena actuación del jardinero Mario Valenzuela, quien produjo 5 carreras y ayudó a su novena para poner récord de 21 triunfos por 24 descalabros. Los de la Verde Antequera viajarán a Villahermosa para enfrentar a los Olmecas en serie de media semana. Con imágenes de Isaac Juárez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!